Es una actividad de mucha intensidad porque estamos en los últimos días. Hay que recordar que la actividad es el día viernes próximo a las 11 horas en el aula mayor de nuestra universidad. Y estamos haciendo invitaciones a distintas personas, institucionales por supuesto, y también a aquellas que en su momento el profesor nos solicitó que hiciéramos también una serie de invitaciones y estamos esperando la respuesta de quienes van a venir. ¿Cuáles son las características generales del acto? Bueno, el acto es un acto académico donde obviamente la figura central es el profesor Alberto Cantero Gutiérrez, que es quien va a recibir el título académico de nuestra universidad. Y estamos pensando en un acto lo más dinámico posible, en donde se le dé, por supuesto, el reconocimiento a través de la resolución que sale a partir de una iniciativa del Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía Veterinaria y luego el profesor Cantero hablará y dirá lo que considere oportuno en su momento, porque es un momento de mucha alegría para él. Así que estamos trabajando con las expectativas de que primero haya un fuerte reconocimiento al profesor Cantero y también la posibilidad de que quienes se sientan partícipes de este homenaje estén presentes. Este reconocimiento que se ha decidido otorgar al profesor Cantero, qué cuestiones centrales aparecen, qué aportes se destacan. Se destaca, por supuesto, la trayectoria que él tiene. Esto que fue evaluado en su momento por una comisión ad hoc creada por el Consejo Superior, ha dado los fundamentos que van a ser la resolución que se va a leer en el acto y que nombra muchísimas de las actividades que el propio homenajeado, por decirlo de alguna manera, va a escuchar en su momento en el acto. Así que el fundamento es básicamente su trayectoria académica, todo lo que ha hecho por nuestra universidad cuando le tocó ser decano, rector, representante en el CIN y otras tantas cosas que ha hecho el profesor Cantero. Previamente el acto, ¿será recibido por las autoridades de la universidad? Probablemente la rectora lo esté recibiendo también a él y seguramente a su familia, parte de su familia. Así que habrá un pequeño momento donde el rector y el ex rector estén juntos.